Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me acabo de levantar Y por lo más general yo nunca le doy el desayuno a los niños Yo por la tarde cuando llegan del colegio es cuando yo empiece a trabajar con ellos Así que hoy os voy a enseñar mi rutina más o menos Me levanto sobre las 10, 11 Y bajo a desayunar y eso Así que hoy vas a venir un día entero conmigo, Teopar Bueno, y mi desayuno se compone solamente de té Dirás tú, esto es transparente, no, es un té de piña Y mi desayuno se compone de té solo Porque yo por la mañana no como nada No sé, es una costumbre que tengo Que yo hasta la hora de comer no entra nada en mi cuerpo Solamente líquido Así que voy a desayunar Y voy a planearme un poquito El día ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? ¿Me echaste de menos un poco? Sí, lo ordenó mamá Lo ordenó mamá Bueno, pues nada, acaba de llegar el pequeño ya Así que... Así que no sé, porque está lloviendo El niño ya llegó El niño ya llegó Y este es el mayor Se llama Matthew Matthew Sejai Matthew, di hola Hola, Polo Oye, no Oye, no Esa es la palabra estrella que les enseñé en español Y ahora va a llegar el pequeño Y mientras tanto me voy a poner a cocinar Porque aquí se cena muy pronto Aquí a las 5 5 y media Ya están cenando Así que... Pues nada Ahora preparo la cena Y luego nos iremos un rato al parque Porque prefiero primero preparar la cena Lo que voy a hacer va a ser un arroz con patata, zanahoria Y pimiento Y un poco de carne Un poco mezclado para que se alimenten bien Así que vamos a cocinar Os voy a decir un truco Esencial Básico de cocina Cuando hagáis verduras o sofritos Tenemos que salpimentarla Porque así la verdura suda Y se cuece todo mejor Bueno, como podéis ver Llueve Llueve, llueve, llueve Y es imposible salir Así que estamos jugando aquí Un poquito con esto Para armar esto Que es, no sé Sueltas una bola Y va bajando por aquí ¿A que sí? Y en ello estamos Pero ¿Quieres dejar de decir esa palabra? Que te va a escuchar mucha gente Mirad Bueno, es que no tenemos luz Ven, muévete Múvete Mirad lo que hemos hecho Es que no tenemos luz Aquí sí que tenemos luz Mirad el puzzle que hemos hecho Hemos hecho un puzzle ¿Qué te pasa? Puzzle Un puzzle Y es de... No sé si lo veis bien Es de... Mamá Es de Netherland ¿Qué te pasa? Es de Netherland Es de Netherland, claro Y este está aquí Pues jugando Con eso Que visteis antes Y vamos a pasar la tarde jugando Bailando Y normalmente solemos ir al parque Pero está lloviendo mucho Pero está lloviendo mucho En Europa del Norte Llueve a todas horas O sea que ir al parque Es un poco complicado Cada clip vais a ver esa palabra Y después de jugar toda la tarde Pues toca la cena Es un poco tarde para cenar Pero bueno Está bueno Pescado No te hace mucha gracia ¿No? El pescado Y eso nada Que están cenando Y... Un poquito más de juego Y a dormir ¿Qué es miedo? A dormir Slappen Y aquí están Hablan de dormir Esto ya está medio tricky Están viendo una de las series favoritas de ellos Que no se ve Pero qué bueno ¿Do you like it? Sí ¿Sí? Pues eso Estoy comiendo pezón Es casi la hora de dormir Ahora Lavarse dientes Y a planchar la oreja Y más o menos Este es mi día Porque Ahora en invierno aquí Hace mucho frío Que ya lo hace Llueve todo el tiempo Y... Hay poco que hacer fuera ya Aprovechamos bastante Para salir hasta ahora al parque Pero ahora ya estos días Vamos a la temporada que Nanay Porque... No Por el mal tiempo Así que... Esa es la aplicación Que dirás Joder Es un poco de ruido Y tal Pero este es mi día de au pair Y para que os hagáis Un menos o menos una idea Todo lo que hago yo Es que yo por la mañana No hago nada Normalmente Se levantan los au pairs A dar resaltas a uno Y llevarlos al cole Pero yo Tengo esa suerte Pues ahora a lavarse los dientes Y para la cama Madre mía La lían siempre con la pasta Venga A la boca Nada Buenas noches Buenas noches No culo gordo ¿Ves? Para decir esa palabra Adiós Buenas noches Y eso ha sido todo por hoy Así que Espero que os haya gustado Que más o menos Mi vida de au pair Es muy 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 tranquila Muy cómoda La verdad Ya visteis Y la verdad que estoy muy contento Muy feliz Así que... Pues eso Nos vemos Por aquí Con más vídeos Más historias Más cosas que contar Pero esto de momento Se acaba Aquí Así que muchas gracias por ver Muchas gracias por Por todo Si tenéis Dudas sobre Ser au pair Quedéis ser au pair En AC City Aquí en este canal Podéis buscar información Y poder preguntar Gratuitamente Y os informarán Bien Así que nada Muchas gracias por todo Sed felices Un beso Adiós Gracias por ver